¿Qué es el libro de los libros de 500.000 páginas? ¿Qué es el libro de los libros de 500.000 páginas? ¿Qué es el libro de los libros de 500.000 páginas? Hoy me gustaría hablar sobre... para empezar me gustaría hablar sobre qué escribo. Identifico cuatro puntos en los que escribo. El primero es la educación. Yo me meto mucho con la educación ahora y es por tres razones. Porque el problema de la educación en España no radica en qué estamos enseñando, ni en cuánto estamos enseñando. En mi opinión el problema de la educación en España radica en cómo estamos enseñando. Esto conlleva que tenemos un sistema educativo obsoleto que no está preparado para el siglo XXI. Oí el otro día una frase que una persona decía que el sistema educativo no es que esté obsoleto, es que está haciendo exactamente lo que está preparado a hacer, que es crear clones. Lo segundo con lo que también critico mucho es la sociedad. La sociedad también muchas veces tiene un pensamiento obsoleto. Es cierto que generalizar sería absurdo porque hay mucha parte de la sociedad que no tiene ese pensamiento, que no es tan conservador y no cree tanto en los clichés y los prejuicios. Digo ahí que se excluye a varios sectores de la participación activa de esta sociedad, es cierto. Los jóvenes menores de 18 y muchas personas mayores de 60 años, son por poner dos ejemplos, muchos de ellos no tienen una implicación, no les permiten tener una implicación activa en la sociedad. El tercer tema sobre el que hablo es economía. En economía identifico también cuatro puntos, que son macroeconomía, la economía de la empresa, economía emprendedora y bolsa. Y lo último, sobre lo que hablo también mucho, es empresa de emprendimiento. Otros cuatro puntos que son startups, emprendedores, hago estudios también sobre estas startups y me gustaría destacar el cambio que estamos viviendo en el paradigma empresarial. Antes el modelo de trabajo era muy diferente al que estamos viviendo ahora. En mi opinión, identifico dos puntos claros. El primero de ellos es que el modelo de trabajo empleado-jefe está empezando a acabarse. Es cierto que muchas empresas, la mayoría de ellas, siguen teniendo un empleado y un jefe, pero conforme vamos avanzando, las startups demuestran que el CEO y el programador están al mismo nivel, más que nada porque suelen ser lo mismo. Lo segundo que identifico de este cambio es que las startups de aquí a unos años van a ser las empresas que más van a estimular la economía. ¿Y cómo podemos mejorar? Respecto a la educación, ahora mismo la educación está centrada en enseñar a resolver las preguntas, preguntas que siempre nos formulan. Pero ¿qué hay de formular en nosotros estas preguntas? Porque una educación no nos podría permitir enseñarnos a preguntarnos nosotros mismos, pero también a otras personas, en determinados elementos. Valores. Tenemos que, en mi opinión, educar en una creatividad y unos valores que sean mucho más humanos. Y sobre los contenidos. Muchos de los contenidos de ahora, antes decíamos que no importaba el cómo. Es cierto, y esto influye en los contenidos. Tenemos que enfocarnos radicalmente en los contenidos. Porque hay que hacerlos para tener un futuro de calidad. En resumen, decía un experto en educación que un profesor entra a clase y habla. Los alumnos toman apuntes y se acaba la clase. Además, añadía que, como los alumnos no tenían un interés en lo que habían aprendido, tenían que hacer exámenes para recordarlo. Es cierto que la opinión de los últimos gurús de la educación, normalmente es muy radical, pero sí es verdad que parte de razón, parte de razón tiene. Y sobre la sociedad, tiene que experimentar tres cambios. El primero es realizar una apertura de mente. Si abrimos la mente a los cambios que vengan, yo estoy seguro de que muchas de las cosas que nos pasan ahora no sucederían. El segundo es la seriedad. Tenemos también un problema en seriedad. Porque solo tomamos en serio a determinadas personas, a determinados grupos que ya están predeterminados. Obviamente vuelvo a decir que generalizar no es adecuado porque hay sitios en los que realmente dan alas a las personas que quieren cambiar. Y respecto a la edad, otro de los grandes problemas es que se suele juzgar por la edad, sin importar lo que se hace. Y ese yo creo que para mí es uno de los mayores problemas que tiene la sociedad. En resumen, se debe dar un cambio social. No estamos hablando de una revolución con cócteles, molotov y demás. Estamos hablando de un cambio de mentes. Que las personas sean juzgadas según lo que hacen y sin importar las que tengan. Y abandonar la enorme cantidad de clichés y prejuicios que tenemos para con muchos sectores de esta. ¿Y cómo demuestro esto? Porque es muy fácil tener ideas, pero lo difícil es demostrar que las puedes argumentar. Lo demuestro de tres formas. La primera es en blogs. La era digital ahora mismo ha permitido que escribir sea mucho más fácil. Porque puedes transmitir tus experiencias a un mayor número de personas. Y los blogs yo creo que son una excelente herramienta para esto. Libros. Realmente, ahora mismo estoy escribiendo uno sobre economía, empresa. Y bueno, estoy hablando con una editorial y demás. Y luego lo último son las reflexiones. Reflexiones ahora mismo estoy con tres. La primera es, tratase del emprendimiento. Se llama ¿Y por qué no? Y esa está publicada, tiene bastantes lecturas, ha tenido bastante acogida. Estoy ahora mismo con otro ensayo sobre la sociedad en la que, bueno, pues lo que he hablado antes lo extiendo mucho más. Y hablo sobre diferentes puntos de la sociedad. Y estoy también en Alas, tengo intención de hacer un informe sobre Venture Capital, sobre cómo funciona y demás. Y en el futuro, muchos de los gurús ahora de internet, como decían estos, dicen que el futuro es muy oscuro, que es muy negro. Y es cierto, nos lo venden así y nos lo repiten tantas veces que nos lo podemos llegar hasta creer, que podemos llegar hasta pensar que no tenemos ningún futuro. Es cierto, sí, como digo, que el futuro es incierto, que no tenemos un futuro claro, pero yo creo que el mío, quiero saber por dónde quiero que vaya. Quiero seguir estudiando, quiero sacar mi carrera universitaria, quiero poder seguir escribiendo libros y sobre todo quiero seguir desarrollándome. Y oía una frase que decía, si el futuro es tan negro como nos dicen, por favor, déjenos inventarlo. Gracias. Gracias.